Las competencias en el transporte por carreteras son de las comunidades autónomas. Entonces, lo que hace el Gobierno es bonificar el 30% en los abonos para que los usuarios se puedan beneficiar de esta aportación, cuyo destinatario final son los ciudadanos. Ustedes tienen la opción y la oportunidad de complementar con un 20% más estas ayudas y ya hemos visto que no solo en una ocasión, sino que en dos, van a votar ustedes en contra. Entonces, bajo su responsabilidad quedará el negar a los ciudadanos la posibilidad de beneficiarse de una ayuda y un complemento adicional.